Sí, buenas tardes, gracias por la bienvenida, la verdad que muy agradecido por la comunidad, muy bonito bienvenida nos han dado y la verdad que gracias a Dios es un bonito partido, un bonito partido creo que la afición que vino a verlo pues se divirtió, tratamos de hacerlo lo mejor y bueno, queda bonito por la feria de esta comunidad y la verdad que estoy muy alegre y muy contento por el recibimiento que nos dieron. Bueno, Platense siempre se ha mostrado pues anuente a participar en este tipo de eventos. Sí, la verdad que esta es una mística del alcalde de Puerto Cortés que es el presidente del equipo, siempre estar presente en todas las actividades sociales, para el bien de las comunidades y también para el bien de la institución, nosotros como cuerpo técnico también nos hemos puesto a la orden para que cuando él tenga algún compromiso pues no hay ningún problema para presentarnos con el equipo a cualquier espectáculo deportivo. Ahora bien, profe, el equipo que trajo hoy vino con bastantes jóvenes, con un par de jugadores de experiencia. Mira, la verdad que le decía yo al alcalde que el problema es que si tú te acuerdas acabamos de jugar contra el sabio, no jugó Odis Borja, no jugó Edgar Álvarez, Jaime Rosales, Oscar Durón, debido a que están con lesiones y ahorita en el último partido también salieron resentidos Randy Diamond y Aguilar, también los uruguayos nos resintieron el viaje. Entonces, por eso en este momento la verdad que venimos con lo que tenemos disponible y lastimosamente también hoy a las 12 el equipo de reservas tenía un compromiso con el equipo vida a las 12 del mediodía, normalmente nos agarran cuatro jugadores del equipo A, también para jugar con la reserva y debido a eso, pues no nos presentamos con siete del cuadro A, pero la verdad que hicimos una combinación del cuadro A con la reserva para poder venir a cumplir con el compromiso. Profe, ¿qué pasa con Vanny Lozano? ¿Lo vemos un poquito pasadito de peso? Sí, la verdad que él está trabajando, la verdad que Vanny trabaja a diario, es un buen profesional y eso, bueno, el preparador físico está trabajando haciendo un trabajo especial para poder que él se vea mejor físicamente. Ya hablando de la Liga Nacional, Profe, ¿partido difícil el que tiene en este fin de semana que enfrentan a Real España? Sí, la verdad que es un partido muy difícil, ese es otro de los motivos también de que no podemos venir de repente con el equipo base de Platense, no podemos arriesgar una lesión a estas alturas, todavía está bien complicada, la tabla de posiciones está bien apretada, entonces tenemos que ir pensando también, tenemos que pensar en el compromiso que tenemos del domingo, por eso hicimos una combinación de jugadores. Antes Profe, para culminar, árbitro nacional, hoy asistente técnico, ¿cómo se siente? Sí, la verdad que mira, yo 10 años en el campo nacional, 10 años en el campo internacional, la verdad que es una faceta bien diferente, se sufre mucho en el banquillo de un equipo, la verdad que no sabía que se vivía con tanta intensidad, que había tanto nerviosismo, pero la verdad que en algo que antes de retirarme del arbitraje siempre lo dije, que quería ser entrenador, no me he preparado, estoy ahorita haciendo todos los trámites para recibir los cursos, voy a tratar de sacarlos lo más pronto posible para poder ejercer esta profesión que también me gusta mucho. Y aparte de una profe, el saludo para los televidentes de Canal 5 y el programa Zona Deportiva. Bueno, un saludo para todos los televidentes del programa Zona Deportiva de Canal 5, la verdad que me voy muy contento, créanme que es la primera vez que vengo a San Jerónimo, y la verdad que la hermandad, el calor de humanos que se siente, lo que nos dieron, me voy muy agradecido con el alcalde, con toda la gente, son gente muy especial, y ojalá que sigan apoyando a su equipo, que sigan viendo al fútbol como una manera para poder salir de esos problemas, de tanto que hay en la delincuencia, no sé si aquí hay de eso, ojalá que no, pero sí, la verdad que me voy muy contento, muy agradecido, y de repente pedir disculpas por no venir con los jugadores que de repente esperaban ver, pero lastimosamente, créanme lo que no lo hicimos por menospreciar, para el caso Edgar Álvarez, si usted ve en la lista, no jugó ni contra Deporte Sabio, porque está resentido de una lesión en su pierna derecha, y Jaime Rosales, como le dije también, entonces, quisiéramos haber estado los 30 del club, pero la verdad que algunas lesiones, y como te digo, tenemos compromisos serios, que creo que nos comprendan, todavía Platense está en una situación un poco incómoda, y queremos el domingo por lo menos sacar los tres puntos en casa, que es muy importante para el club. Gracias, profe. A la orden. Gracias.